El león Los Neandertales Pero bueno, Primitivo, ¿qué es de su vida? Hombre Betusto, pues lo contrario que bajada, aquí ando inventando la pintura plástica ¿Ah sí? ¿Y eso? Pues que me acabo de sacar el título de grafitero y me imprimí unos monigotes en un lizo de granito Y digo yo, ¿y si en vez de amacillar un pedrusco de 600 millones de años, viene usted a mi cueva y me hace la sala de estar al estilo de Altamira? Hombre Betusto, pues por un buen chuletón de triceratos a la brasa, le hago los baños y si quiere las estalantitas le dejo como los chorros del oro Pues venga, arreando que tengo el boli de allá por cabo Los Romanos Se hace saber que con motivo del aroma rebaño que desprende nuestra tropa, se va a proceder a la invención del agua corriente Se construirán unas cañerías de granito impermeable del que disponemos tanto aquí en Segovia Dicha cañería recogerá el agua y lo conducirá hasta nuestro campamento Punto final Pero bueno Rómulo, ¿quién se va a encargar de esta obra? Los esclavos están en el ERTE y las construcciones teodosio están haciendo el trabajo de Mérida Con tanta batallita y tanta invasión no tenemos ni un duro, se extercio Meditamos mano de obra barata, ave, pico para y a la cantera Entonces, ya habéis escuchado todos Todo el mundo a trabajar hasta que no se invente el convenio de los esclavos Todo el mundo a coger pedruscos del suelo ¡Cállese todos! Las segovianas Chelo, estoy hasta el cogote del cordón de Santillano Y eso se te han reproducido los juanetes También, pero principalmente porque la distancia que recordemos es muy vasta Las borregas tienen que caminar mucho y cuando lleguemos aquí, su cadena está más dura que pedrusco A donde posaste tus asentaderas Y luego, no hay manera de venderla Pues sabes que te digo, que vamos a vender este rebaño y nos vamos a poner a pescar con moscardol En este lado lleno de salmonetes con roca metamórfica El que quiera peces, que se bajen las asentaderas La cantera de las romeras Esmeralda, Esmeralda, mira lo que he encontrado en este pedrusco Unas inscripciones rupestres A ver qué pone Aquí estuvo primitivo hasta que lo regañó Betusto ¡Guau! Habrá que llevarlo a catalogar, seguro que se trata de un poeta prehistórico Oye Esmer, ¿y tú que eres tan ilustrada? ¿Por qué te hiciste cantera? Fue mi fascinación por la geología lo que me trajo hasta aquí ¿Y tú? Porque el que me atendió en la oficina de empleos no fue tan ilustrado con las letras como tú A la hora de escribir mi profesión como cantora Bueno, pues en lo que se calientan los filetes de este cuarto nos cantamos unas coplas Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Segovia educa en verde Nuestro colegio Desde el Colegio Cooperativa del Cazares Segovia Queremos reivindicar el alto valor geológico y natural del entorno del agua Alonso Los monitores de Segovia educa en verde contribuimos a esta labor Queremos dar visibilidad de las consecuencias de los actos vandálicos que traen para este espacio Se trata sobre concienciar a los jóvenes y no tan jóvenes de cuidar los valiosos rincones de Segovia Quizás desde los centros educativos y las organizaciones culturales, lúdicas y deportivas Se podría dar a conocer la importancia de este paraje y las saludables actividades que se pueden desarrollar en él ¡A tope con la COPE! 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 Gracias.